Hola mis hermanos, buenos días. Llegamos a este jueves 2 de diciembre. Hoy ya empezó este mes y mira, ya llegamos a jueves 2. ¡Qué barbaridad! Así es el tiempo. Por eso, con razón dicen los santos, ¿no? El tiempo perdido lo lloran los santos. Así que vamos a aprovechar bien ese tiempo para encontrarnos y compartir la vida, mis hermanos. Compartir la vida, comparte la vida, celebre la vida. Y bueno, que el Señor nos conceda a todos el don de saber hacer la voluntad de Dios. En este jueves, no se les olvide, el primer jueves de mes, llamados a orar al Señor para que mande obreros a su miez. Para que conceda el don de la perfección a quienes ya estamos en este ejercicio del ministerio. Orando por el Papa, por el apostolado que él realiza, en favor del anuncio del Evangelio, de la reconciliación entre los pueblos. Que el Señor siga dando la luz, el discernimiento para saber acompañar tantos procesos a nivel mundial. Que bendiga al Señor Obispo y a la misión que le ha confiado el Santo Padre en esta porción de iglesia de Garzón. Que bendiga a todos los demás hermanos sacerdotes, de manera especial a los que están enfermos. Seguimos orando, dámosle gracias por el avance que ha tenido el Padre Miguel Oñante. Según reporte de la hermana, ya está avanzando poco a poco, lentamente, pero dando pasos positivos. Orando por los demás hermanos sacerdotes enfermos. Y suplicando al dueño de las mías que envíe obreros a sus mías. Pero también que nos regale chicas para la vida religiosa. Y también parejas que quieran el matrimonio. Y sobre todo que defiendan el matrimonio. En esa cultura, una cultura que no ama a la familia. Una cultura que está en favor de lo provisional, de lo pasajero. Que le cuesta asumir la estabilidad. Que le cuesta asumir algo permanente. Alguien decía en estos días, Padre yo me casé, pero fue tan traumático. Y volver a casarme. Entonces yo le decía, ¿y tú eras cristiano? Sí, sí, claro Padre. ¿Y qué está primero? Tus caprichos o obedecerle a Dios. Revisa qué falló en tu primera relación. Y si ahora estás viviendo otra relación, pues suplícale a Dios que te dé el don. Porque tal vez te casaste muy joven. Y efectivamente, muy joven, muy joven. Entonces hermanos, hay que seguir luchando y hay que seguir orando. Que nos regale apóstoles laicos, servidores del Evangelio. Que puedan estar allí. Que nos dé a nosotros los sacerdotes la capacidad de acompañar los procesos de los hermanos que viven en nuestras comunidades. Que podamos ser creativos en el amor. Y que podamos llegar haciendo presente el amor de Dios. Por eso, ustedes fieles laicos, no se les olvide orar por los sacerdotes. Gracias por las oraciones que hacen, por mí, por los padres de esta parroquia y por todos. Porque sin esa ayuda, bueno, no estaríamos realmente fortalecidos. Vamos a la palabra en este día. La primera lectura. El apóstol Isaías dice que se cantará este cántico. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Qué cosa tan bella estas palabras, ¿no? Primero, una ciudad fuerte. Él nos hace fuertes. A usted y a mí. Él nos hace fuertes. Segundo. Abran las puertas para que entre la gracia. Para que entre ese pueblo justo, dice. Que observa la lealtad. Pídele a Dios. Pidamosle a Dios esta gracia, Señor. Dame el don de observar la lealtad. Que tengamos un ánimo firme. No inestable. Hoy a veces cambiamos de parecer, ¿no? Decimos una cosa, cambiamos por otra. Y esto realmente no es tan saludable. Confíe siempre en el Señor. Qué bello consejo. Usted también le puede decir a los demás que estamos dando crisis. ¿Qué tienes que hacer? Confía en el Señor. Confía. ¿Qué más? El Evangelio. El Evangelio nos pone hoy en un aprieto. Para que nos examinemos delante de Dios. Oiga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es el que va a entrar? El que hace la voluntad del Padre. De hecho, la oración que Jesús nos enseñó, nos dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Como un gesto que tú y yo tenemos que decir todos los días cuando oramos del Padre nuestro. Entonces, ahí tenemos la tarea. Hay que hacer la voluntad. ¿Por qué? Es lo que el Señor espera. La voluntad es obediencia, ¿no? Obediencia a los mandamientos, obediencia a los sacramentos. Es el camino más sencillo y más claro. Ya está atrasado. No te contentes con otras cosas. Bueno, hoy es jueves. Tenemos hora de alabanza. No se le olvide a las seis de la tarde. Vamos a transmitirla por el Face del Padre Samuel Chabarro. Ahí pueden seguir. La hora santa. Y mañana, primer viernes de mes, no se les olvide. La adoración eucarística en la parroquia. Todo el día se expone el Santísimo. Es un templo grande, abierto. Buena ventilación. Usted viene con su tapabocas y participa del momento de oración. Así que ya sabes, aprovechemos ese rato de intimidad con el amor de los amores. Mis hermanos, dice que el que escucha la palabra y la pone en práctica. Se parece al hombre que construyó su casa sobre roca. Bueno, que tú y yo seamos esos constructores. Porque todos tenemos esa misión, ser constructores. Bueno, ya sabes, sobre quién debes construir. ¿Sobre quién es tú el Señor? Señor, no sobre la estabilidad de tu vida o de las cosas en las cuales a veces ponemos nuestro corazón. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que hoy escuchen esta palabra. Gloríficate en sus vidas. Gracias por un nuevo día más que no estás para vivir. Este día sea para tu gloria. Sana a los enfermos, Señor. Fortalece a los débiles. Y regálanos sacerdotes, religiosas, familias que quieran hacer tu voluntad. Con lo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido jueves, mis hermanos. En comienzo sus oraciones. Oiga, ya tiene que estar caminando el dulce. ¿Cómo va con el dulce de Nochebuena? Cuénteme ahí en los comentarios. ¿Ya lo está haciendo? Compártanlo. Dios lo bendiga.